muchas veces infravalorándose simplemente por dar cuartelillo a las creencias pero las creencias se quedan ahí y todo lo demás es luz la creencia que aporta apariencia aporta división pero claro, ¿dónde estamos? ¿en el cuadrado? ¿en la pirámide? ¿en el triángulo? ¿en la cruz? ¿en el círculo? ¿dónde estamos? si estamos en el cuadrado, ahí lo estáis viendo cuadrado, se mueve por el cuadrado pero no mira arriba y cuando mira arriba, lo ve como tan separado de sí mismo que no va con él entonces claro, cuando tú cambias el cuadrado por la pirámide ya cambia la perspectiva pero claro, en el momento en que tú entras en la cruz, en el círculo en ese momento lo ves todo clarísimo porque la cruz en el círculo contiene la pirámide, el triángulo y el cuadrado todo, lo ves todo a la vez entonces aquí lo que tendríamos que hacer es simplemente preguntaros ¿realmente el que habita este cuerpo físico es el que está dirigiendo? ¿realmente en este momento, aquí y ahora yo soy consciente de todo lo que soy? porque entonces veríamos a Jesús como un colega no como alguien superior como un colega y ese colega es el que nos dice ama al prójimo como a ti mismo y ese colega es el que nos dice conoced la verdad porque un día vas a ser libres y la verdad está aquí está aquí ahora ¿dónde te posicionas? ¿te posicionas ahí abajo en el centro del altar? ¿te posicionas en sentir la energía que hay aquí? ¿te posicionas en saber perfectamente que ese mensaje de Jesús es simplemente que tú eres un ser de luz envuelto en mantos de oscuridad? tú eliges pero el subir al monte Tabor significa el ir a descubrir quién eres realmente ¿qué te p bustear? aro ¿por qué? entonces ¡jozé tjalda! ¡lozé tjalda! ¡lozé tjalda! ¡lozé tjalda!